Buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Bienvenidos a los que se encuentran ya en la sala. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Bueno, yo por aquí un poquito eh mal de salud, pero aquí estamos dando batalla. Si se escucha que está un poco malo. Sí, este, nos ha caído la gripe ahora. Hola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, gracias a Dios, bien. que bueno, me alegro que les haya ido bien, hayan descansado, ¿Verdad? Bueno, Bayron dice por ahí que se encuentra un poquito mal de salud. Que así toca, Bayron, no se preocupe, que así nos toca a todos acá, ¿Verdad? Como les digo, como las del payaso, ¿Verdad? Aquí estamos enfermos, pero dando batería, dando guerra, como dicen. María Lidia, Julio César, bienvenido. Gracias. Muy bien, vamos a esperar, bueno, creo que ya, ya por ahí está el enlace. Buenas noches, Catalina, bienvenida. Gracias. Vamos a comenzar entonces con la clase, ¿Verdad? Voy a presentar mi pantalla y vamos a, me confirman cuando vea mi pantalla, por favor. ¿Ya se logra ver? Sí. Ok. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar haciéndonos una pregunta, ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a hacer rápidamente este test psicológico. Por favor, le voy a pedir de favor que vea, lo vea un minutito, este, lo que traigo un poquito de agua, si me disculpan, y este, vamos a empezar con la dinámica, ¿Ok? Ok. Gracias. 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 hola hola vamos a comenzar entonces con el test voy a empezar yo primero verdad para que se vayan animando ustedes yo como les decía el grupo anterior me me identifico ahorita así como el número cuatro que está aquí abajo y también como el número veintiuno que está hasta arriba no sé si lo alcanzan a ver así como un poquito chico palado yo lo veo yo lo veo en la pantalla de excel yo también permítame quiero ver qué raro ahora no me habían dicho tampoco ajá vamos a castigar con el ejercicio ahora no verdad entonces les decía que me me siento como el número cuatro y como este que está aquí arriba que es el número veintiuno este es el número veinte que está por acá y el diecinueve entonces por acá está el vein el veintiuno por ahí más o menos me siento un poquito a chico palado pero este ahí vamos muy bien vamos a empezar vamos a ver quién está en la lista Marta Lidia usted la primera Marta Lidia hola hola perdón cómo se cómo se identifica usted el día de hoy Marta María perdón como la diez ok como la diez está feliz dice solamente esa o sea o hay alguna otra por ahí bueno quizás la seis la siete y al final llegue a la diez ok verdad varios así me dijeron ahora también muy bien gracias María Alejandro grande buenas noches buenas noches díganos quiero ver quizás tan bien como el diez como el diez estamos felices verdad eso es lo importante el cuatro y el cuatro ok muy bien hay otro quiero ver Alejandro sí 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 ok gracias hay otro Alejandro grande por acá que entró con su mismo Nick quién es creo que se duplica porque el audio lo tengo al servicio ah ok ah ok entonces excelente mejor que me haya dicho gracias Alexander Linares ¿cómo se siente hoy Alexander? como el diez sería ok como el diez excelente gracias eh Bayron Bayron está por ahí ¿cómo se siente usted el día de hoy Bayron? si no puede hablar nos deja el numerito ahí en el chat Carolina Yanet hola buenas noches ah como el diez profe ajá muy bien anda bien contenta Carolina gracias Carolina Catalina de León ¿cómo se siente? ¿con qué número se identifica usted? con el número cuatro y el número diez ok excelente me llega me llega Doris Elisa con el número diez también con el número diez usted le dio su enlace a alguien para que entrara o tiene un dispositivo alterno no ajá yo creo que me conecté el celular también ah ok porque veo dos Doris por eso es que muy bien Julio César díganos con el diez profe ajá ando contento muy bien gracias Lizeth Lizeth Marisol con el cuatro diez y quince cuatro y cinco cuatro diez y quince ah ok muy bien ah está bien feliz ya veo ya veo excelente qué bueno eh Melvin 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 está por acá veamos ok yo también estoy algo mal también díganos Melvin Melvin está por ahí bueno si no me lo dejan en el chat ¿verdad? Miguel Ángel hola buenas noches ajá como el catorce ok muy bien ay de caída no uy te da cuidado de caída lo soltó el diecinueve gracias Melvin el número quince dice el compañero ahí muy bien vamos con Oswaldo está dolido el diez el diez profe ok excelente excelente gracias Patricia el diez también Wendy Solórzano y Jensi veamos ahí la que quiera primero hablar hola hola buenas noches como el quince como el quince gracias Wendy y Jensi como el trece profe ok a ver en que estará pensando Jensi ya me va a pasar vaya hola 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 quien habló perdón me faltó alguien Ricardo vega buenas noches buenas noches me siento como el quince como el quince ok excelente gracias Ricardo por ahí estaba viendo alguien más pero creo que todos ya participaron muy bien excelente gracias por participar verdad esos comentarios quedan por ahí guardados para posterior revisión ok muy bien vamos a comenzar entonces con la semana número tres y vamos a ver manipulación de bases de datos en excel eso es lo que vamos a trabajar esta semana estamos en la clase número nueve y el tema se llama filtros voy a pedirte su ayuda por favor para poder llevar la lectura para no no este como se dice cansarme mucho verdad porque hablar mucho me me casa ahorita por la cuestión de la gripe entonces voy a pedir su generoso apoyo comenzamos entonces con el objetivo el objetivo es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros anteriormente ya habíamos visto que era un registro que era una fila una columna entonces creo que el concepto espero todavía lo tengan muy fresquecito por ahí comencemos con el primero que son filtros quien me ayuda con la lectura por favor con gusto ok Miguel primero y luego Carolina ok gracias bueno los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones muy bien acá lo importante es que nosotros tenemos que configurar primero verdad es decir vamos a crear primero las condiciones y en base a las condiciones nosotros vamos a obtener un resultado Carolina me ayuda con lo siguiente si claro por ejemplo en la siguiente imagen se pueden ver los datos de ventas de una empresa como puedo tener una vista con todas las filas que pertenecen a Hugo eso sería una tarea muy difícil de lograr si no tuviéramos la facilidad de crear filtros en Excel vean ahí está nuestra primera interrogante si nosotros quisiéramos ver porque vista viene de eso de ver una serie de información basada en una configuración o sea unas condiciones entonces si lo quisiéramos hacer de forma manual imagínese una tabla de 15 cuesta ahora imagínese una tabla de 200 de 1000 registros de 3000 si entonces obviamente nosotros tenemos que utilizar esta herramienta de filtros para que se nos haga mucho más mucho más fácil y acá tenemos un pequeño ejemplo fíjense tenemos región vendedor orden fecha y total las órdenes podríamos decir que son números correlativos acá las fechas también si ustedes se fijan son correlativas los totales no son iguales si aquí hay un 174 aquí hay un 149 si no hay similitudes pero en donde si podemos ver que hay alguna podemos observar algunas características que nos ayuden en el caso de los filtros es en región y vendedor a ver pregunta que es lo que ustedes alcanzan a ver en región que tenga en común con vendedor con la columna específicamente entre región y vendedor que es lo que ustedes logran ver a ver que algunos nombres se repiten correcto Lisset gracias usted ya nos dio toda la ya nos resolvió todo acá esas dos columnas son importantes porque yo puedo hacer diferentes combinaciones de filtrado bueno profe ¿cómo se dio cuenta de eso? bueno es que de eso se trata el filtro agrupar ¿sí? si usted tiene por ejemplo una serie de ventas de 10 vendedores valga la redundancia usted me dice mire este yo necesito verdad saber cuántas ventas ha hecho tal vendedor cuánto han sido las ventas y cuánto ha sido además el el monto de la venta ah entonces yo necesito un filtro que me permita verdad hacer eso y qué es lo que me va a permitir mostrarme las ventas que hizo tal vendedor ¿sí? por eso les hacía mención de que es importante que nosotros eh tengamos claro en qué en qué en qué lugar o en qué momento nosotros podemos hacer una un filtrado ¿sí? muy bien ¿preguntas hasta acá? con respecto a esto no 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 creo que no ok notemos gracias notemos también algo muy importante y es que los filtros que nosotros vamos a realizar en todo caso ¿sí? estos filtros nos tienen que ayudar a nosotros a visibilizar cierta información la cual se va a ver eh condicionada con la selección que nosotros hagamos basta con que nosotros escribamos eso y obviamente Excel nos va a clasificar como una forma de clasificación ¿sí? en donde me va a aparecer por ejemplo todo lo que lo que Hugo vendió en indistintamente en las regiones que haya que haya vendido ¿sí? es va a ser indistinto ahora bien si nosotros filtramos por vendedor y por región entonces ya eso ya es otra otra cuestión cuando hacemos un filtro ¿sí? cuando hacemos un filtro hacemos un filtrado simple de una columna cuando ocupamos más de una columna para filtrar entonces ya la llamamos filtración o filtro compuesto ¿ok? ¿preguntas? ¿alguien que me le pueda pasar el ok alguien que me le pueda pasar el enlace con el que ingresaron al compañero que está en plataforma no sé si ya ingresó el que estaba pidiendo creo que se llama Miriam ya entró ¿no? Maribel acaba de entrar ok ojalá que pueda pueda ingresar la compañera muy bien seguimos veamos ¿quién me ayuda aquí con la lectura? yo para crear después la compañera ahí que dijo yo gracias siga bien para crear un filtro podemos utilizar el comando filtro que se encuentra en la ficha datos dentro del grupo ordenar y filtrar muy bien esa es la primera forma miren esa es la primera forma de filtrar ok lo hacemos desde la ficha datos luego buscamos ordenar y filtrar y por último le damos clic en el botón de filtrar ok muy bien ¿qué sería esto que estamos viendo en este momento? miren nos venimos a datos luego le damos filtro en ordenar y filtrar y obviamente aparece esto que aparece acá parece un botoncito ok ¿alguien más que me ayude con con este por favor? ¿se puede? sí por favor filtros al pulsar el botón filtros se colocar se colocarán flechas en el extremo derecho de cada una de los encabezados de columna los nuestros datos indicados que podemos hacer uso de los filtros el comando filtro también podrás seleccionar desde inicio modificar y filtro ok gracias Julio entonces tenemos que esa es la segunda forma miren vimos la primera en la ficha datos ahora dice que en la ficha inicio que es la segunda forma lo podemos hacer desde inicio en el grupo modificar luego buscamos el botón ordenar y filtrar y luego el botón de filtro esa es la segunda forma veamos quien me lee esta gracias otra manera de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla de excel lo cual insertará los filtros además de aplicar un formato especial a los datos muy bien ese sería ese no lo vamos a ver porque hay un tema más adelante que donde vamos vamos a trabajar con tablas algo que yo le he denominado tabla inteligente ¿sí? es un concepto que no lo va a encontrar usted en ningún libro porque es un concepto propio ese yo me lo inventé ahí ok entonces este no lo vamos a ver verdad por cuestiones de que hay un tema específicamente para esto la otra forma esa no está aquí verdad es a través de un clic derecho con el mouse sí y eso lo voy a lo voy a demostrar yo en en el ya en la práctica ok y hay una combinación de teclas que es la quinta forma esa quinta forma también la voy a dar en la en la práctica ok estamos ¿quién me ayuda con esta lámina? la vamos a revisar así rápido gracias Lisa para filtrar la información debemos elegir una columna y hacer clic en la en la flecha de filtro correspondiente para mostrar las opciones de filtrado todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno ok eso es lo que veíamos nosotros verdad en la imagen que son estos cuadritos que aparecen acá miren si ok acá tenemos una vista del fil del filtrado por vendedor miren si ustedes se fijan hay dos cuatro seis ocho vendedores si entonces nosotros podemos filtrar las ventas de Hugo o las ventas que según nosotros queramos observar veamos esta otra lámina quien me ayuda diga yo quien dijo yo yo Miguel Ángel y luego María porque todavía falta y luego Maribel así en ese orden ok filtros una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla también podemos utilizar la opción seleccionar todo para marcar o desmarcar todos los elementos de la lista en la imagen anterior he elegido el nombre de Hugo de manera que el filtro mostrará solamente las filas con dicho nombre ok gracias que era este vean entonces ese filtro lo que me va a dar de resultado verdad es la muestra de que tenemos a continuación todas las ventas hechas por Hugo indistintamente la región orden fecha y total ok maría al pulsar el botón aceptar se ocultarán las filas que no cumplen con el criterio de filtrado establecido observa que la flecha de filtro de la columna vendedor ha cambiado para indicarnos que hemos aplicado un filtro además los números de fila de excel se muestran en un color diferente indicándonos que existen filas ocultas vean esto es una curiosidad de los filtros que cuando uno filtra excel oculta las celdas oculta celdas y las muestra en un color este azul creo que no tengo así como está acá vean si ok vale Maribel nos lees esta última que está acá gracias por participar como quitar un filtro en excel ok dice para quitar un filtro solo que permita no puedo leer bien dice para quitar un filtro aplicado a una columna debemos hacer clic en la flecha del filtro y seleccionar la opción borrar de columna donde columna es el nombre de la columna que hemos elegido esta acción eliminará el filtro de una sola columna pero si tenemos filtros aplicados a varias columnas y deseamos eliminarlos todos con una sola acción entonces debemos pulsar el comando borrar que se encuentra en ficha de datos ordenar y filtrar correcto que es lo que estamos viendo acá gracias Maribel si entonces de esa manera nosotros borramos los filtros y automáticamente ya quedamos para eso les voy a compartir un libro de trabajo si ahí en el chat de whatsapp por favor este revisen para que lo puedan descargar 3 y 4 filtros también se lo voy a compartir en el chat de zoom por si le sale mucho más fácil descargarlo de ahí lo abren por favor y los espero en la hoja 1 y 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 Veamos Ya, profe Listo Ok, gracias Bueno Listo, profe Ok, excelente Muy bien, vamos a hacer Voy a hacer dos demostraciones Yo, y luego les doy la actividad Para que ustedes la realicen ahí Va a ser individual, pero grupal Porque a un grupo les voy a dejar Un filtro, a otro grupo Les voy a dejar otro filtro ¿Estamos? Y como hay, quiero ver Tenemos La casa Tiene, quiero ver Supuestamente hay 19 De ustedes, aunque algunos Creo que tienen doble dispositivo Pero igual, ahí vamos a ir Nos vamos a arreglar Yo voy a hacer Dos Voy a hacer Una Un filtro normal O sea, un simple Voy a hacer un filtro compuesto Y voy a hacer un filtro numérico Fíjense bien Ok El filtro normal Vamos a hacer el de operación No, el de provincia mejor ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es Primero mostrarles que las Las formas de De aplicarle Filtro a esto Funcionan ¿Verdad? La primera Era en datos Miren, datos Luego venimos A ordenar Y filtrar Y le doy click En filtro Miren Y ya tienen filtros Las tablas ¿Ven? ¿Ven? Nótense que si yo me vengo Afuera Y le doy filtro No me detecta que hay una tabla Me tiene Tiene que entender Que hay un conglomerado De celdas O rangos de celdas Que tienen relación Entre sí Entonces Esto Es un conglomerado Entonces Y esto es un vacío Entonces Si yo estoy dentro de acá Y le doy filtro Automáticamente Miren Me le aplica los filtros ¿Ven? ¿Sí? Muy bien Lo primero Esa es la primera forma Lo quito Miren Vamos con el segundo En inicio Igual Siempre adentro Pero ahora voy A el grupo edición Y ahí Ordenar y filtrar Y luego filtro Miren Y lo mismo ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? Para quitar el filtro Igual Le doy otra vez Click acá Y se quita el filtro La segunda forma La tercera forma Les dije Que no la vamos a ver Porque hay un tema Dedicado Para ese tipo De formato Que es de tabla Que se llama Que yo le llamo Tabla inteligente ¿Verdad? Entonces Esa no la vamos a ver Vamos a ver La cuarta forma Que era a través Del mouse Por ejemplo Si yo estoy Por aquí Digamos En tipo Y quiero filtrar Por parking Por ejemplo O no Por local Mejor Le doy click Derecho Miren Y aquí está Filtrar Y me voy A la primera opción Que dice Filtrar Por valor De la celda Seleccionada Como está Por local Entonces Al darle click Acá Miren Se va a filtrar Por local ¿Ven? ¿Sí? Y si quiero Quitarle Me vengo A datos Borrar Miren Le quito El filtro Y le quito El filtro Acá Esa es La cuarta Forma Vamos Con la quinta Para activar Filtro Miren En cualquier Parte De cualquier De la tabla Control Shift L Mira Y se activó Filtro Miren Aquí está Control Shift Control Shift L Miren Ahí está La combinación Apúntenla Esa combinación Es para Para hacerlo Más rápido Más automático Ok Preguntas Con la forma De activar El filtro ¿Hay preguntas? Son cinco Formas Y vimos Cuatro A través Del menú Datos A través Del menú Inicio Se puede A través De la creación De tablas Pero esto No lo vamos A ver Se puede A través Del mouse Con clic Derecho Y se puede A través De la combinación De teclas Control Shift L Profeo Una consulta Yo lo hice Con Control Shift L A la tabla Que nos envió Entonces Pero para Desenmarcar Los filtros Ahí si tiene que Venirse A datos O a inicio ¿Verdad? En ordenar Y filtrar Y quitar El filtro Para quitarlo Profe Cuando Cuando está activado Filtro Control Shift L Al darle De nuevo También se quita Correcto Gracias O sea que Si yo doy Control Shift L Se activa Y Control Shift L Nuevamente Desactiva Miren Muy bien Yo lo voy a hacer A través De ordenar Y filtrar Filtro Miren Y ahí me quedo Preguntas Hasta acá No hay preguntas Muy bien Vamos a hacer Entonces El primer filtro Que Que le voy a enseñar Para esta tabla A ver El primer filtro Vamos a filtrar Por provincia Si Pero por provincia Me estoy refiriendo A que quiero filtrar Por La provincia Llamada San Vicente Ok Ok Me vengo acá Miren Y vean Que tengo Lleida San Salvador San Vicente Y Santa Ana Entonces Desmarco Todas Aquí Y le doy San Vicente Miren Podría iniciar Otra vez Por favor Ok Me vengo aquí A provincia Desmarco Seleccionar Todo Y selecciono Solo San Vicente Porque yo quiero Las ventas De la provincia De San Vicente Y ahí lo que nos queda Es darle click En aceptar Miren Ok Hay 855 Ventas Hechas En San Vicente Profe ¿Y cómo se dio cuenta Que eran 855? Miren que sencillo es Le doy click Acá En provincia Abajo de provincia Control Shift Y flecha Hacia abajo Y me marca Todas las celdas Y aquí me dice Que fueron 855 ¿Ven? Aquí abajo Y ahí es cuando Yo sé La cantidad De De Ventas Que se hicieron En San Vicente Me avisan Cuando lo hayan hecho Ya Ya profe Hola Hola Profe A mí todavía No me sale El que no le sale ¿Ya le dio el filtro? Sí Ya le di filtro No, no puedo filtrar ¿Qué le dice? ¿O qué le aparece? No me aparece No me aparece No me aparece nada Todavía Me dijo que tenía Que darle Clip Ahí En provincia Ajá Y luego Darle click De San Vicente Y luego No, no, no Control ¿O cómo era? No, no, no Primero Para hacerla El filtrado Lo primero Voy a borrar El filtrado Para hacer el filtrado Lo primero es Click En provincia Luego Desmarca Esta La primera Para quitarle Todas las Palomillas O chequecitos A las demás Miren Y que queden vacías Y usted solo quiere La de San Vicente Miren Le da click Y le da aceptar ¿Ven? Y ahí ya filtró Vea que toda la columna Dice San Vicente En provincia Entonces Para contar Cuántas Eh Ventas hicieron En la provincia De San Vicente Usted le va a dar Un click Acá Presiona Control Shift Y la flecha Hacia abajo De su teclado Miren Y se van a seleccionar Todas Y aquí abajo Le va a decir En recuento Cuántas celdas Están seleccionadas Y tienen contenido Ok ¿Quiénes ya lo pudieron hacer? Yo ya Ok Intenta nuevamente Maribel Si no lo vuelvo a explicar Gracias Patricia Tranquila La última parte De De Shift Control Y Flecha hacia abajo Es para saber Cuántas Pero aquí Usted le tiene que aparecer Ya filtrado ¿Sí? Le tiene que decir Toda esta columna Hasta donde llegue Como San Vicente No le aparece San Vicente Maribel Maribel Perdón Estaba intentándolo Pero estoy viendo Que La hoja No me da ¿Cómo se dice? La barra de herramientas No la tengo activa Entonces ahorita La estoy activando De casualidad No le aparece Por ahí Un mensaje Que dice Habilitar O deshabilitar No No Estoy viendo Cómo habilito Ahorita La barra de herramientas Eso es lo que estoy Haciendo ahorita Por eso es que Me estoy tardando Mándeme una captura De su Excel Ahí donde le ve eso Al grupo de WhatsApp Por favor Ok Para revisar Y Miriam Orellana Ya pudo entrar No Tengo los mismos Ok Vaya Maribel Si no Lo que vamos a hacer Es que Le voy a pedir Que revise nuevamente El video Ahorita Para poder Continuar Con Con la otra Tal vez en otra Otro filtro Tal vez le puede salir Ok Vamos a hacer Otro filtro De acuerdo Gracias Voy a borrar Bueno Voy a borrar El filtro Que acabo de hacer Hicimos un filtro De provincia Ahora vamos a hacer Un filtrado Múltiple O compuesto Digámoslo así Entre tipo Y operación ¿Sí? Voy a filtrar Primero en tipo Fíjense bien Voy a seleccionar Deseleccionar Para quitar Todas las marcas Y ahora voy a Seleccionar Oficina Les voy a dar Aceptar Para que me aparezcan Todos los tipos De oficina De oficina Son 478 Miren Pero como todavía No termina Mi filtrado Lo voy a hacer Por operación Y como por operación Lo quiero Por venta Entonces Quito el de alquiler Miren Y le doy a aceptar Entonces Tiene que aparecer Oficina acá Y venta a la par Y me hizo Un recuento De 255 Repito Prueben Primero Filtrando El tipo Por Oficina Y luego El de operación Por Solo venta Y me dicen Cuántas 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 ventas Les da A mí me dio 255 Muy bien Muy bien Les apareció Les funcionó Disculpe ¿Cómo hago Para ver el número? Eso no veo Donde me aparece Ok Vaya Mire Voy a ir Una vez que ya hice El filtrado Me voy a la primera Celda De 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 cualquiera Aquí Puede ser cualquiera De estas Pero como estoy Entre oficina Y operación Le doy Control Luego pulso Shift Y luego la flecha Hacia abajo Para marcar Todas las celdas Y ahora Aquí abajo Me aparece El número De celdas Ok Doris Excelente Ese que acabamos De hacer Es Múltiple Porque tiene Es más de una Una Un filtro ¿Verdad? Es más de un filtrado Voy a borrar El filtro Sí Y regreso A la Normalidad Preguntas ¿Cómo le hizo Para borrar El filtro Para borrar El filtro Ahorita le digo Como tenía un filtro X ¿Verdad? Para borrar El filtro Lo puedo hacer Aquí Borrar En el menú Inicio O en datos Borrar Mira O clic Derecho Aquí en filtrar Borrar Filtro De operación Mira Borro Uno Y aquí Le da Borrar Filtrado De tipo Y volvemos Al inicio Ok Gracias Muy bien Voy a hacer rápidamente El de superficie Miren Quiero que me pongan Atención Este ya no es Contexto Cualquiera Aquí es Con Con Número Si usted se fija Con número Tengo filtro De números Y tengo estas opciones Miren Y con fecha Tengo Estas otras Miren Si Que son más Si Entonces voy a trabajar Esta Con Con el tipo De De superficie Ok Y vean lo que voy a hacer Voy a filtrar La superficie Vean Le voy a dar un clic Y en filtro De número Voy a buscar Uno Que se Que diga Entre En este caso Porque voy a hacer Un filtrado Entre un rango De valores Si ustedes se fijan Aquí Tengo Entre Trescientos Y doscientos Y doscientos Ah Entonces voy a filtrar Entre esos números Entre Miren Porque a mí Así me lo han pedido Entre doscientos Y trescientos Vean Le voy a dar Aceptar Y vean Y vean Los valores No superan Ni menos De doscientos Ni más De Trescientos Y me da Un recuento De Mil Trescientas Seis Ventas Si En una superficie Entre esos valores Profe Cómo le salió Ese cuadrito Ah Por eso Les decía Verdad Que cuando Hacemos Cuando hacemos Filtrado Con números Miren Aparece Esto Filtro De números Y aquí Está Se parece Algo Similar A lo De la A lo De ¿Cómo se Llama? A lo De formato Condicional Se parece Vean Acá Le voy a dar Click Otra vez Y ahora Entre O mayores Perdón Mayor Que doscientos Miren Y le doy Aceptar Vean Y me muestra Todos los valores Mayores de doscientos Que serían Mil Mil doscientos Noventa Valores Ok Muy bien Voy a Ya con lo que Hemos visto Verdad Vamos a hacer Lo siguiente Lo voy a dividir En tres grupos Y les voy a dar A cada uno Una Un Un filtrado Que van a hacer En ese orden Ok Si Vamos a empezar Acá Voy a ir Lo voy a ir Mencionando Ahí Quiero ver Supuestamente Diecinueve Vamos a ver Ricardo María Lidia Yensi Alejandro Y Patricia Ustedes van a hacer El siguiente Miren Van a filtrar Primero por Vendedor A Carmen Luego por Operación Alquiler Y luego por Tipo local Apunten Por favor Me van a mandar Una captura De cuántas De la cantidad De cuánto Les da Ok Byron Wendy Alexander Linares Miguel Maribel Y Carolina Van a hacer El segundo El segundo Ven Primero van a filtrar Por provincia Lleida Y luego por Vendedor Jesús Ok Luego queda Melvin Alejandro Grande Claudia Claudia Julio César Oswaldo Catalina Doris Y Lisset Y Lisset Lisset Van a hacer El tercero Miren Primero En operación Van a filtrar Con venta Luego en vendedor Van a filtrar Con Carmen Y por último El tipo Va a hacer Parking Este es el orden No se vaya A equivocar Y necesito Saber Cuántos Registros Hay por Cada uno Yo al final Les voy a decir Cuál es La cantidad Que les tiene Que dar Hagámosla Por favor En los cinco Minutos Que queden Profe Yo por ahí Le mandé Un mensaje Al whatsapp Que tengo Problemas Ahorita Permítame Permítame Si Este Veamos Maribel El problema Que usted Tiene Es que Tiene Tiene Desactivado El 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 Office Entonces No le aparecen Las diferentes Opciones De Excel Ahí tiene Que activarlo O conseguirse Una licencia ¿Qué se está Revisando? Ahí sale En Las fotografías Que tomé Ajá Entonces Por esa razón Es que No le No le aparecen No No puede Trabajar Mejor dicho Entonces Tiene que Buscarse Una licencia Que ahí Es lo Es lo que Lo más Que puede Hacer Pero Igual Ahorita Quizás Ya no va A poder Hacer A trabajar El ejercicio Entonces Pero Sería Bueno Que Revisar Si puede Trabajar Verdad Con ese Tipo De Cuestiones Profesor Soy Carolina También Yo creo Que quizás El mismo Error Que Maribel Tengo Yo también En esta Computadora Porque me Aparece Y le mandé Unas fotitos Al whatsapp Me aparece Error De Activación Algo así No logro Trabajar No he podido Y por más Que he querido He intentado Activar La barra De herramientas No lo he Conseguido Si Eso 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 es Lo que Puede Estar Pasando Debido A que No tienen Activado El El Office Perdón Si Bueno Para mañana Voy a buscar Quien me lo Active Para Poder Trabajar En la noche Ok Está bien No hay ningún Problema Aquí están Los Los Registros Respuestas Que tendrían Que tener El grupo Uno Les tiene Que dar Veinticinco Al grupo Dos Les tiene Que dar Ciento Tres Registros Y al Grupo Tres Eh Le tiene Que dar Treinta y Dos Si Claudia Hay que Guardarlo Para que Cuando se Lo Active Usted Puede Trabajar Con el Ejercicio Ok Preguntas Si Me da Veinticinco Ok Excelente Muy bien Wendy Excelente María Lidia Le dio Veinticinco Ok Excelente Lo que pasa es que no veía el número porque a mí me sale a la derecha no a la izquierda por eso no lo encontraba Ah Ok Ok En la hoja dos tienen otro ejercicio donde pueden practicar filtrar Verdad Este no hay ningún problema en que la hagan Solamente tienen que completar la tabla de promedio y la de estatus Ahí yo le voy a dar la fórmula de promedio Fórmula de promedio Sí Y también le voy a dar la fórmula Perdón La función De estatus Para que la termine de completar Ok Y aquí pueden trabajar ustedes filtrando por convocatoria, por matrícula Aquí podrían filtrar por notas mayores de siete y así, verdad O tener cuántas personas tienen notas mayores de setenta o de ochenta, etc. Ahí ustedes pueden practicar, ok Ahí les dejo esa Esta matriz es pequeña, tiene cuarenta y un estudiantes Sí Maribel, vaya Yo le podría decir que si gustan Más tarde les puedo yo avisar quienes tengan algún problema con los sistemas, verdad Donde yo les pudiera colaborar, pero no lo quiero hacer acá porque no quiero que me llame la atención De que estoy dando propaganda a mi persona, verdad Entonces quienes quieran alguna cuestión de carácter de software Actualización, instalación de sistema de Office Tengo la versión dos mil dieciséis, dos mil diecinueve Verdad, para que ustedes la, por si ustedes están interesados Lo hago vía remoto y a través de De pago electrónico, verdad Porque son los servicios que yo ofrezco, ok Bueno, si no hay preguntas nos quedamos hasta ahí, verdad Por acá queda una tablita donde ustedes pueden También este Practicar con ellas, si ustedes gustan Verdad, hoy les he dejado varias tablitas ahí para que ustedes puedan Los que quieran, verdad Y tengan suficiente tiempo de practicar Verdad Y por ahí les estoy dejando la asistencia En lo que es En lo que es Whatsapp y lo que es Zoom, verdad Si no hay más, nos quedamos hasta acá Verdad Ha sido un placer enorme haber estado con ustedes De ahí disculpen las molestias porque He estado un poquito mal de salud, verdad Pero Así toca A veces Verdad, estar trabajando Y pues eso ha sido todo por el día de hoy Nos veríamos el día de mañana Con el siguiente tema de la semana Así que por favor Cuídense y buenas noches para todos Bueno, gracias maestro Buenas noches Buenas noches, que se mejore Buenas noches Buenas noches, que se mejore Gracias Gracias Gracias